Bueno, estamos mostrando aquí en el hospital de Curuate, están llegando masivamente los insumos hospitalarios. Aquí están llegando los insumos en gran cantidad y ya se está descargando del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Uso exclusivo del Ministerio, dice acá, distintos tipos de medicamentos que tenemos que llegan aquí en el hospital de la ciudad de Curuate. Seguramente a consecuencia ya de la manifestación y de la presión que está haciendo la ciudadanía para que lleguen estos medicamentos. Una cantidad importante, ya se está descendiendo aquí en el hospital. Un vehículo de gran porte. ¿Qué tipo de medicamentos son estos? Ah, insumos. Insumos de COVID-19. Ah, ya, ya, insumos para COVID-19. Existe también, hay medicamentos, che, eh. Ah, medicamentos de Curuate. Bueno, se van a ir entonces. Pero este viene de Asunción, ¿verdad? A la región, espectacular. Se van a repartir en la colonia. Insumos, espectacular. Vamos a preguntar al doctor León, al director regional, ¿Cuántas unidades están llegando aquí para el departamento? ¡Zona Baja, Carindeyo! Excelente. Ahí vemos que dice, por nada, ese es Marqueti, Pille Gatini. Maracaná. Bueno. Alcohol, tapabocas, todo eso, ¿verdad? Bata. Bata. Muy bien, para los médicos, los profesionales. Excelente, se están distribuyendo entonces. Están llegando los medicamentos, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!